hola hola espaltanos bienvenidos a dragon quest 8 el periplo del rey maldito eso sí para 3ds que mola más bueno no sé si mola más o no pero yo lo estoy disfrutando más porque porque es portátil y yo lo disfruto si es portátil bueno vamos a ver si continuamos he seguido vuestros consejos joselín joselán ya sabes yo te te leo y me habéis dicho no 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 le metas los puntos al garrote hazlo al hacha con jangus y yo vale ya está ya he perdido siete puntos en fin bueno me encontró por ahí un bichillo porque he querido hacer un guardado bien guardado un bichillo que me ha soltado moneditas de cobre 200 sabes que me lo he vendido y dicho dios entonces me compré equipación nueva rollo de defensiva y tal y estoy yo en plan jojojo eso sí lo que no he hecho es organizar objetos organizar bolsa bolsa no sé cómo se hace la verdad porque claro estoy pensando yo tengo por ejemplo planta medicinal a transferir pues aquí y esto hoy esto tengo venderlo otra planta medicinal va se la voy a dar a llangus un poco ya va ahora vamos a intentar saltarnos todos los combates luché contra el monstruo poser que un monstruo pose porque el monstruo pose y vosotros lo sabéis del palo de qué pasa que te meto tío te meto tío y luego bueno va pasa pasa bueno por lo hecho contra el que me dice se puede luchar pero tampoco lo daba mucha experiencia sólo daba 25 la verdad pensaba que sería más fuerte este mapilla este mapilla este mapilla y este maldito mapilla a la toda el seductor hoy mírame cómo me muevo todo sexy cito sexy toma para ti para tu body he visto que no habían hachas para comprar y digo bueno pues nada pues de momento como tengo el garrote pues bueno pero nada pero tío tío bueno esto vamos a hacer fuera no sepa para que me siguen si van a morir o sea son monstruos tontos venga venga quiero alegrías quiero alegrías quiero que no me maten bueno teníamos que ir a buscar la bola de cristal la bola de dragón no sólo la de cristal y vamos a ello va que nos va a llevar dos capítulos a hacer sólo eso bien y up y así luego voy su un poquito de nivel o algo como no sé cuánto nivel tengo que llevar en sí pues claro estoy con el miedo en el body en el cuerpo bueno ahora hay dos caminos y no sé qué camino tengo que escoger la verdad no sé si tengo que ir para abajo más para abajo o no no me gustan las cosas de fuego maldito y le quitamos poco venga va creo que me quedaba ciento y algo con uno y 100 con el otro o sea que a ver si subimos 10 nivel y venga va estoy las botas huyendo de mí venga es que hay dos caminos y no sé si es que tengo que bajar más las escaleras o tengo que seguir uno que es como una flecha no sé no lo sé mira ese es al que le zumbaba o antes el poseer le zumbaba y lo dejaba y todo tonto y que me han hecho porque hablo de más no me voy a reír que después me meten una paliza bueno aquí es donde el camino se bifurca y no sé hacia qué lado que lado es más tentador pues hacia las escaleras no es hacia el otro bueno pues hay que probar me mola porque es en este juego es muchísimo más sencillo esquivar a los enemigos o sea pero mucho más esto hay un mensaje no tirar basura no tiro basura una persona limpia es una lástima una cosa que me da pena del juego es que no hayan traído la banda sonora orquestada porque lo hicieron para dragón pues 7 y es una pena que no lo hayan hecho para dragón pues 8 porque tiene buena música pero soy un poquillo o regulera sabes Dios necesito una bici o algo que es hay la bola de cristal hay una bola de cristal suspendida en el aire quieres extender las manos y tomarla hombre para eso venido oh dios que feo ha 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 surprise surprise meet Giza I am the master of this oh how long has he been how many people have gone and come 10 long years and more I've waited 10 years I tell you I tell you all the time hoping for the left one I mean the right one to come but enough with the introductions now I'm going to call you I'm going to call you does this crystal call now if I ah I 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 damn Debería haberme curado antes, pero no pasa nada. Yo voy por la vida así, no pasa nada. Voy a poner que este cumpla mis órdenes. Este se mentalice sobre la vida y los problemas de la vida en general. Conjuros, minicuración. Tenía que haberle dado a Yangu Seren, décil. Bueno, va. ¿Qué es eso? No sé qué me ha hecho. Voy a ir a estudiar a Yangu. ¿Le ha hecho algo a Yangu? ¿Me va a tocar a mí las narices el colega? ¡Buah! ¡No! Tío, no vale de nada mentalizarse. Mira, vuelve a empezar otra vez, tío. Mira, 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 que va. No puedo mentalizar. Pues nada. Sin piedad. En fin. ¡Qué desperdicio de tiempo, mano! ¡Qué desperdicio de tiempo, mano! Es que esto es un problema bastante chungo, ¿eh? Es que no vale de nada si estamos así cada poco. No vale de nada. ¡Ay, no puedo con mi vida y con mi existencia humana. Bueno. Hacía falta tampoco. Un poco. Geyser. Ha sido vencido. Cada miembro del grupo recibe 107 puntos. Bien. Nivelillo. Subimos un nivelillo. Bien. Vale. Vale. Dos puntitos de destreza. Chachis. Vale. Cuatro puntitos. Meh. Ya nos hemos igualado. ¿A dónde tenemos que llegar? Ataque con hacha. Ataque ejecutor. Ah. Más probabilidad de crítico. Puede ser ese. Hacha asesina. No lo sé. Bueno. Ya llegaremos. Yeah. ¿Me cayó la bola en la cabeza? ¿Qué? ¿No sabes lo que estoy hablando de esto? ¿No eres la verdadera de esta bola de cristal? No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Este momento lo haré en un millón de piezas, así que nunca encuentro el camino de nuevo. ¡Para! ¡Para, para, 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 padre! ¡Quanto dramatismo! ¡Lo sé! ¡Lo he conocido por años! ¡Lo sé por qué te pones tu bolas de cristal! ¿Tienes... ¿Tienes saber? ¿Tienes saber sobre tus padres reales? ¡Sí! ¡Y no te culpo por su muerte! ¿Por qué no? ¿Cómo puedes no culpo por mí, Valentina? ¿Cómo puedes no me odiar? ¡Porque estabas sólo contigo, ¿verdad? Sólo haciendo lo que te hagas lo mejor. Estaba demasiado joven para recordar, pero... Estabas una gran contigo contigo, ¿verdad, padre? No one knew where my parents had fled to, but... to you... it was as clear as day. ¡Ah! ¡Ah! Back then, there was nothing I could not see! The great Calderasha was known all over the world! A fortune-telling was my life! It was my soul! I thought only of myself. I thought only of myself. Be they good or bad, I cared not who asked me to use my crystal ball. It's all right, father. You're a good man. You took me in and raised me, didn't you? When I was just a helpless baby, I want to see it for myself. I want to see the great Calderasha in all his glory. I want to see your magnificent powers at work again, father. Oh, my sweet Valentina. Oh, my sweet Valentina. Qué bonito. Qué momento. Qué bonito. Tú, levanta. Vamos a ver, vamos a ver si podemos saquear algo por aquí. Nada. No, no quería abrir eso. No, eso no se puede abrir. Venga, va. Siguiente. So, you are awake at last. It is already past midday. You must have been exhausted. I must thank you and your friend. Look, I have put my crystal ball back where it belongs. Many years have passed since I gazed into the crystal like this. I have to thank you for returning it to me. What is this? Yes. 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 I see it. I see it. There is a jester. A jester breaking through the southern checkpoint. Yes. The mists are clearing. Can it be? Surely not. He has changed. But there can be no mistake. It has to be Master Rylos's Dolmagus. It has to be Master Rylos's Dolmagus. Yes. Yes. No question. This is definitely my old crystal ball. But look. It must have hit something very hard to do this damage. Contra la cabeza del pobre persona eso. And look. Someone has scratched some le... What? Halfwit? Who's the halfwit? What ignorant lowlife would do this to my crystal ball? Jajaja. You watch. When I ask what else you could see. I didn't mean on the... Whatever. I'll come and gov. Ya esta? Tio. No va a mirar na ma? Ehhhh. Atravesando el punto de control en dirección sur. Osea. Yo me imagino que tendremos que ir pues a... Para allá. Hacia el sur. Digo yo. Vamos. No se. Habra que hablar... Con el rey y tal. Estarán en la puerta esperando. Estarán en la puerta esperando. No se. Vamos allá. Vamos a ver si hay que hablar. Si no pues mañana más. Mañana más y mejor. O no. Quien sabe. A ver. Míralo. Que mi duda. Ok. Si no. Si no. ¿Si haces eso? Si haces lo que la niña le preguntó? Bueno? No. ¿Qué? ¿Domagus ha matado Mastr. Rylas? ¿La misma que hacemos para? ¿El fiend? ¿Han matado su propia profesora? ¿Y tú te dice que va hacia el norte? Pues muy bien, pues lo vamos a dejar aquí Ya hemos conseguido la bola Ya sabemos hacia dónde tenemos que ir Que ya es algo Y mañana más Si mejor, aquí tenéis debajo Las redes sociales, les podéis dar mucho amor Y esas cosas ¡Ostres, ostres, espaldanos! ¿Pero qué hacéis con vuestras vidas? ¡Que no os suscribís a mi canal! ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Y solo mío! A ver, que yo dejo que me suba vídeos Pues porque es la delusión Pero el canal es verdad mío Y todos lo sabemos Y mientras os suscribís a mi canal Pues podéis ver este vídeo y este Porque yo os lo sugiero Porque seguro que os molan ¡Yeah! ¡Wajaja! ¡Wajaja!